Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios nos quiere ver unir Pa' toda la vida, curarnos heridas, pa' darnos las manos, si necesitamos el uno o el otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti cuando menos te esperes Baby, dame la oportunidad de demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby, tienes la magia, tienes todo, tú estás hecha, me acomodo y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas de alinear los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida, curarnos heridas, pa' darnos las manos, si necesitamos el uno o el otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Tienes la magia, tienes la clave de mi corazón, baby Tienes la llave, sabes mucho más de mí de lo que nadie sabe Y te prometo que no dejaré que eso acabe Tienes la magia, tienes todo, tú estás hecha, me acomodo y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas de alinear los planetas Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura pa' poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios nos quiere ver unidos Pa' toda la vida, curarnos heridas, pa' darnos las manos, si necesitamos el uno o el otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos